Gloria a Dios Yo creo que toda esta semana que ha transcurrido hermanos nos hemos gozado con el Señor Yo sé que en este lugar el pueblo de Dios también se gozó De la misma manera hermanos Los hermanos en fincas también allá en la misión de esta iglesia También nos gozamos allí Vimos gentes nuevas hermanos No sé hermanos, Dios siempre da las cosas en su lugar Tenían un poco de temor hermanos en verdad Yo les voy a decir esto Cuando yo me acerqué con el pastor y le comenté Pastor, la gente como que si no quieren salir, quieren un culto allá Y el pastor me dijo hermanos Para la gloria del Señor Nada más lo único que te pido Ayúdanos Apóyanos el domingo Y el sábado Los demás hermanos Hagan ahí su culto Cuando los hermanos lo escucharon hermanos Todos Estaban contentos, felices, gozosos Y fue amado hermano para todos Una bendición tan grande Porque todos nosotros hermanos Porque todos nosotros hermanos Nos gozamos en la presencia del Señor Yo creo que de igual manera sucedió aquí hermanos Estoy seguro ¿Por qué? Porque donde se alaba el Señor hermanos Ahí está la gloria de Dios Gloria a Dios Y eso hermanos Yo no me canso de decir Que Dios hermanos Hace grandes maravillas El Espíritu Santo hermanos Hace grandes cosas Cuando una persona O un ser humano O un cristiano Trata de buscar a Dios Es bien bendecido Es bien bendecido esa persona Y toda esta semana hermanos Nos hemos gozado Es para la gloria de Dios Todos nosotros esta semana hermanos Fue una semana de reflexión Fue una semana hermanos Pues No sé hermanos Algo que Que es maravilloso Tal vez Muchos Pues Estaban enfermos Fueron sanos Otros Otros tenían problemas Fue solucionado Por el Espíritu Santo Entonces todo esto hermanos Fue una bendición Para todo el pueblo de Dios Todo el pueblo de Dios Porque quiero decir hermanos Que Que fincas Hermanos Somos de esta iglesia Lo somos hermanos Lo somos hermanos Y gracias al Señor hermanos Que Con la ayuda del Señor O el Espíritu Santo Hermano Está obrando en ese lugar No nosotros lo hacemos hermano Porque nosotros no somos nada Pero sin embargo Dios y el Espíritu Santo Hermanos Es el que hace la obra Más no nosotros Porque es el Espíritu Santo El que obra Amado hermano El que llama El que lleva A la gente Que necesita Saber de Cristo Eso es Por eso la gente Hermanos Esta semana Han buscado Una iglesia Para glorificar El nombre del Señor Toda la semana Estuvimos recordando hermanos Todo lo acontecimiento Que sucedió Hace más de dos mil años Más de dos mil años Y esta noche hermanos No es la excepción Porque si se acuerdan hermanos Que el día de ayer Se predicó hermanos Las siete palabras Las siete palabras Que Jesús pronunció Estando colgado En la cruz del Calvario Y eso hermanos Nos debe de servir A nosotros Como una reflexión espiritual Para todos Pero hermanos Después Que Cristo Jesús Expiró Dice la Biblia Le clamó A su Padre Y le dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y Cristo Jesús En ese momento hermanos Expiro Dice la Biblia Y ahora Mi estimados hermanos Quiero compartir Con ustedes Pues Este tema Día de sepulcro Porque hace hermanos Como les digo Yo no estoy de acuerdo Y creo que ni ustedes Que Cristo Jesús Todavía Pertenece allí Sino que Cristo vive Hermanos Vive Cristo Nada más Estamos nosotros Hermanos Recordando Para que el pueblo De Dios Pueda tener Esta reflexión Durante esta semana Que ha transcurrido Por eso Por eso cada año Hermanos Todas las iglesias Todo el estado Todo el mundo Hermanos Han predicado La palabra de Dios Durante estos días Y creo que eso Ha ayudado a la gente Para poder reflexionar Quisiera hermanos Que busquemos allá En San Mateo Capítulo 27 San Mateo Capítulo 27 Vamos a A dar la lectura Del 57 Al 61 Ahí lo tenemos Mateo 27 51 Dice De la siguiente manera Cuando llegó la noche Vino un hombre rico De Aritmatea Llamado José Que también Había sido Discípulo de Jesús Si acuerdan hermanos Que Que este José de Aritmatea Fue discípulo de Jesús Pero secretamente Creo Que él lo sabía Y Jesús Y Jesús también Porque él tenía miedo Amados hermanos Por los judíos Porque era muy importante En esa ciudad Entonces Amados hermanos Ahí estamos viendo Las palabras De De lo que estamos viendo Aquí hermanos Que dice Este fue A Pilato Y pidió El cuerpo De quien De Jesús Entonces Pilato Mandó Que se le diese El cuerpo Y tomando José El cuerpo Lo envolvió En una Sábada Limpia Lo puso En su sepulcro Nuevo Que había Labrado En la peña Y después De hacer Rodar Una gran piedra En la entrada Del sepulcro Y que hizo Y se fue Y se fue Y dice el 61 Y estaban allí María Magdalena Y la otra María Sentada Delante Del sepulcro Gloria a Dios Aleluya Padre te damos Gracias Porque en este Momento Señor Abrimos el libro Santo Que en ella Señor Encontramos Señor Lo que sucedió Hace más De dos mil años Pero ahora Señor Estamos recordando Todo esto Para que nosotros Podamos reflexionar Para que cada uno De nosotros Dios mío Podamos saber Los acontecimientos Que sucedieron Padre En aquel entonces Pero tú Señor No estás muerto Sino que estás vivo Den un aplauso Al Señor Y siéntese Tome sus asientos Hermanos Gloria a Dios Aleluya Eso es Amados hermanos Dice la Biblia Que este José de Aritmatea Fue a pedir El cuerpo De Jesús A Pilato Porque él sabe Que él no podía Hacer las cosas Nada más Por hacer Porque él Tiene una autoridad Hermanos Que tiene que Respetar Y él fue A Pilato Hermanos Y le pidió Este cuerpo De Jesús Y Pilato Hermano Le concedió Su petición De De José De José De Aritmatea Pilato Hermanos Le concedió Ese cuerpo Que lo llevara Entonces Dice la Biblia Hermanos Que José Llevó el cuerpo Lo envolvió En una sábada Limpia Hermanos Pero antes De que De que lo llevasen Para que Para el sepulcro Hermanos Dice la Biblia También Que apareció Un hombre Que se llama Nicodemo Un hombre Hermanos Que trató De buscar A Jesús O buscó A Jesús De noche Porque tenía miedo Pero sin embargo Hermanos Él Trataba De buscar A Jesús Porque sabía Que algún día Iría En el reino Celestial Según la Biblia Entonces Este hombre Hermanos Trajo Dentro de él Un compuesto De mirra De mucho precio Porque era La costumbre En aquel Entonces Hermanos Que a todos Los judíos Se le tenía Que embalsamar Se le tenía Que poner Perfume No sé Hermanos Que tantas Cosas Pero sin embargo Este Nicodemo Hermanos Fue Con José Y son ellos Que Que trataron Todo esto Envolvieron A Jesús Cuidadosamente Hermanos Y lo llevaron Al sepulcro Llegaron Allí Hermanos Según la Biblia Estaba María Magdalena Y la otra María Allí estaban Esperando Donde iban A poner El cuerpo De su maestro Ellos Ellos esperaban En ese momento Para que Para que ellos Hermanos Se den cuenta De que llevaron El cuerpo De su maestro En el sepulcro Para que Cualquier momento Ellos Puedan ir Tal vez Tal vez A glorificar El nombre Del Señor Allí Pero Allí Estaban Hermanos Para nosotros Hermanos Esto es lo que Debemos De hacer El lugar Que le llevemos Allá Compuesto De mir Hermanos Vamos a Traerle Nuestro corazón Sincero Delante De nuestro Creador Porque es A él El que Tenemos Que adorar Hermanos Porque Esto sucedió Mucho tiempo Pero Ahora Hermanos Es Necesario Que proclamemos Que Cristo Vive Porque Vive Hermanos Esto es Para la Gloria Del Señor Hermanos Es Para la Gloria De nuestro Dios Entonces Vamos a Ver Otro pasaje Voy a pedirle A Víctor Que ponga En el mismo 27 de Mateo En el 62 Terminamos Hasta el 66 42 A ver Que nos dice Dice Al día Siguiente Que es Después De la Preparación Se reunieron Los principales Sacerdotes Y los Pariseos Ante Quien Ante Pilato Ante Pilato Para que Diciendo Señor Nos acordamos Que aquel Engañador Fíjense Hermanos Como era el Pueblo En aquel Tiempo Hermanos Como es Posible Que estos Hombres Amados Hermanos Hablen De esta Manera El Engañador Dijo Viviendo Aún Después De tres Días Resucitaré Eso Eso Dijo El Maestro Si Cierto Eso Lo Dijo El Señor Manda Pues Que se Asegure El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Venga Sus Disípulos De Noche Y Lo Hurtan Y Digan Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Y Será El Postre Y Error Peor El Error Peor Que El Primero Seguimos Y Pilato Les Dijo Allí Tenéis Una Guardia Y Y Asegúrenlo Como Ustedes Saben Dice Entonces Ellos Fueron Aseguraron El Sepulcro Que Hicieron Hermanos Que Hicieron Allí Sellando La Piedra Y Poniendo Amados Hermanos La Guardia Allá Donde Está El Sepulcro Todavía Hermanos Hermanos Llegaron Esta Esta Gente Y Vieron Que Tenían Gretas Tal vez Hermanos Y Lo Empezaron A sellar Para Asegurar Para 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 No Pueda Salir Aquel Hombre Que Dijo En Tres Días Yo Voy A Resucitar Gloria a Dios Hermanos Alabado sea El nombre Del Señor Entonces Hermanos Ahí Estamos Viendo Hermanos La Intención Del Pueblo Pilato Hermanos Concedió Todo Lo Que Se Le Pidió Ahí Estuvieron Los Guardias Ahí Estuvieron Amados Hermanos Según La Biblia Nos Dice Que Que Jesús Estuvo Allí Tres Días Y Tres Noches De La Misma Manera Amados Hermanos Le Sucedió Lo Mismo A Un Hombre A Este Hombre Hermanos También Vivió Hermanos En Un Pez Tan Grande ¿Cómo Se Lama Él Jonás Dice La Biblia Hermanos Dice Allí Primera De Pedro Perdón Allá En Mateo 12 40 Quisiera Que Lo Pongas Vamos A Verlo 12 40 Allí Está Dice Porque Como Estuvo Jonás En El Vientra Del Gran Pez Tres Días Y Tres Noches Así Estará El Hijo Del Hombre En El Corazón De Qué Corazón De La Tierra Tres Días Y Tres Noches Qué Comparación Tan Hermoso Hermanos Cuando Jonás Fue Tragado Por el Pez Fue Allí Estuvo En El Vientre Del Pez Tres Días Y Tres Noches Pero Porque Sucedió Por Desobediencia A Dios Por eso Hermanos Jonás Estuvo Allí Castigado Por Dios ¿Por qué? Porque Desobedeció La Orden Que Le Dieron Por Jesús Para Que Vaya Lidive A Predicar La Palabra Del Señor Y Sin embargo Él Tomó Otro Rumbo Para Irse En Otro Lugar Más No Obedeció La Palabra De Nuestro Dios Hermanos Pero Cristo Como Escuchamos Ayer Consumado Es Todo Terminó Su Ministerio Durante Tres Años Estuvo En Su Ministerio Hermano Llegó Ese Día Y Ese Momento Y Dijo Consumado Es Todo Terminó Todo Acabó Todo Está Listo Nos Hermanos Durante Su Ministerio Sanó A Enfermos Dio Vista A Los Ciegos Levantó A Los Paralíticos Pero También Hermano Levantó A Muertos Que Quiere Decir Con Esto Hermanos Que Nosotros También Tenemos Una Gran Esperanza En Cristo Jesús Tenemos Una Gran Esperanza Hermanos Porque Lo Tenemos Porque Si Cristo Resucitó Dentro De Los Muertos Nosotros También Tenemos Que Resucitar Amado Hermano Para Que Un Día Seamos Juzgados Por Dios Amado Hermano Entonces Esto Nosotros Recibiremos Nuestra Recompensa O De Lo Contrario Recibimos Nuestro Castigo Espero Que Dios Yo No Quiero Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Sean Salvos Para La Gloria Del Señor Amén Hermanos Den Un Aplauso A Nuestro Dios Den Un Aplauso Al Señor Hermanos Porque Él Es Digno Hermanos De Ser Alabado Dice Allá En Lucas 20 28 Dice Lucas 20 38 38 Ahí Lo Tenemos Dice Porque Dios No Es Un Dios De Muertos Sino De Quién Sino De Vivos Pues Para Él Todos Hermanos Todos Nosotros Hermanos No Es No Es Maravilloso El Señor Hermanos Que Nos Está Diciendo Allí Pues Para Él Todos Viven Hermanos Todos Viven Para Que Para La Gloria De Dios Para Que Nosotros Amados Hermanos También Estemos Alabando Estemos Glorificando A Dios Y No Solamente Eso Sino Que Es Necesario Que Nosotros También Hermanos Veamos Aquellos Perdidos Y Traerlos En La Presencia Del Señor Esa Esa Nuestra Misión Hermanos Es Lo Que Nosotros Debemos De Hacer Cada Día Y Cada Momento Y Si Nosotros Hermanos Lo Hacemos Entonces Entonces Amado Hermanos Cristo Jesús También Nos Dice De Esta Manera Hermanos Allá En Juan Capítulo 11 Versículos 25 Allá En Juan Capítulo 11 25 Nos Dice Le Dijo Jesús Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Como Dice Aunque Este Muerto Vivirá Aunque Este Muerto Se Levantará Aunque Este Muerto Se Levantará Este Vado Hermano No Hay Problema Porque Cristo Vive Cristo Murió Por Usted Y También Murió Por Mí Derramando Su Preciosa Sangre En La Cruz Del Calvario Para Perdón De Nuestros Pecados Por Eso Hermanos Nosotros Tenemos También Que Resucitar Un Día Hermanos ¿Cuántos Lo Creen? Así Lo Creemos Hermanos Lo Creemos Hermanos Amén Gloria A Dios Aleluya Santo Es El Señor Y Allá Del 26 Dice Y Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí Que Dice No Morirá Eternamente No Va A Morir Eternamente La Pregunta Que Hace El Señor Y Nos Hace A Nosotros Crees Esto Crees Esto Den Un Aplauso Al Señor Si Lo Cree Hermanos Den Un Aplauso Al Señor Porque Todo Aquel Que Vive Y Cree En Mí No Morirá Eternamente Allí Tenemos Una Gran Esperanza Como Cristianos Hermanos Porque Porque Nosotros Amados Hermanos No Moriremos Eternamente Pero Tenemos Que Creerlo Tenemos Que Creer En Cristo Jesús Tenemos Que Entregar Nuestras Vidas Tenemos Que Entregar Le Amado Hermano Nuestra Adoración A Dios Eso Es Es Lo Que Quiere Nuestro Dios De Nosotros Que Nosotros Le Glorifiquemos Le Alabemos Hermanos Y Nosotros Podamos Recibir A Cristo Nuestro Corazón Gloria Y Alabado Sea En Nombre Del Señor Santo Es El Señor Hermano Y Sin Embargo Hermanos Si Nosotros Todo Aquel Amado Hermano Que Cree No Morirá Eternamente Si Lo Creemos Hermanos Yo Si Lo Creo Y Ustedes También Pero Pablo Hermanos Dijo Dijo Así Allá Apocalipsis Capítulo Uno Versículos Veintiuno Pablo Dijo Felipenses Capítulo Uno Versículos Gloria a Dios No Dice La Biblia Hermanos Pablo Dijo Porque Para Mí El Vivir Es Cristo Pero Al Morir Es Ganancia Para Mí Hermanos Para Mí El Vivir Es Cristo Pero Si Vivo Lo Vivo También Para Él Cristo Murió Por Mí Más Vivo Para Él Cristo Murió Por Mí Más Vivo Para Él Entonces Hermanos Ahí Tenemos Nosotros Un Camino Correcto Que Tenemos Que Llevar No Se Preocupe Usted Lo Único Que Tiene Que Hacer Tenemos Que Arrepentir Los Hermanos Si Hay Algún Visitante Alguna Persona Un Hermano Hermana Joven Que 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 No Aceptado A Cristo Es Necesario Que Lo Haga Para La Gloria Del Señor Por Eso Dice La Biblia Crees Esto Si Tú Lo Crees Entonces Amado Hermano También Serás Perdonado Porque Porque Amado Hermano Si nosotros Vivimos Vivimos Para Cristo Para Cristo Jesús Póngase De sus Pies Hermanos Póngase De pie Póngase De pie Esta noche Todo esto Hermanos Es para Que Usted Y Yo Estemos A cuentas Con Dios Cada Uno De Nosotros Hermanos Tenemos Una Gran Responsabilidad Como Cristianos Tenemos Amados Hermanos En Nuestras Manos Como Varones Tenemos A nuestras Esposas Responsables La Esposa Y El Esposo También Son Responsables De los Hijos Somos Responsables Amados Hermanos De Conducirlos En El Camino Del Señor Para La Gloria De Dios Es Para Él También Voy A Invitar En Este Momento Hermanos Voy A Invitar Voy A Invitar A Todos Los Los Niños A Todos Los Jóvenes Que Vayan Con Sus Papás Sus Mamás Y Y Tráigan Del Y Tráiganlo Queremos Orar Por Ustedes Como Familia Porque Tenemos Una Gran Responsabilidad Hermanos De Unos A Otros Si Nosotros Hacemos Esto Hermanos Nos 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 Padres Entonces Estamos Cumpliendo Con Lo Que Jesús Nos Dijo Un Día Dejad A Los Niños Venid A Mí Y No Se Lo Impidáis Porque De Ellos Es El Reino De Los Cielos Y Nosotros También Hermanos Tenemos Nosotros También Que Ser Responsables Toda La Iglesia Si Es Posible Hermanos No Crean Que Nada Más Fincas Estoy Invitando A Todos Aquellos Que Sientan Una Gran Responsabilidad De Conducir A Su Familia Delante Del Señor Esta Semana Ha Sido Una Semana De Reflexión Una Semana Hermano Que Usted Debe Pensar Que Es Necesario Que Usted Se Ponga Cuentas Con Dios Para Que Así Amado Hermano No Va A Morir Usted Eternamente Sino Que Va A Vivir Para La Gloria Del Señor Hermanos Esto Es Lo Que El Señor Quiere De Nosotros Pero Tenemos Que Hacer Algo Nosotros Nosotros Como Cristianos Nosotros Como Grandes Nosotros Como Papás Tenemos Para Conducir Amados Hermanos Nuestra Familia Si Nosotros Hacemos Esto Entonces Hermano Permíteme Decirte Permíteme Decirte Mi Estimado Hermano Y Hermana Padre De Familia Si Nosotros Logramos Traer A Nuestros Hijos Delante Del Señor Para Nosotros No Va A Ser Difícil Traer Un Alma Delante De Dios ¿Por Que? Porque Esa Esa Nuestra Misión Ese Es Nuestro Trabajo Como Líderes Este Es El Trabajo Como Miembros Ese Es El Trabajo Mi Estimado Hermano El Que Ama Realmente La Obra Del Señor Para Que La Gloria De Dios Hermano Se Manifieste En La Vida De Cada Quien Voy a Pedir También A Todos Los Músicos Que Tienen Sus Familias Hermano Bajen Voy a Pedirle Después Que Ora El Pastor Vamos A Bendecir Pasen Hermano Busquen A Su Familia Que Vengan Aquí Delante Del Señor Hermanos Para Que Cristo Les Pueda Bendecir Para Que El Señor Hermanos Pueda Obrar En La Vida De Cada Uno De Nosotros Abracense Con Sus Hijos Hermanos Esto Es Maravilloso Dios Mío Cuando Una Familia Está Unido Cuando Una Familia Mi Estimado Hermano Están Juntos En Su Hogar Alabando Al Señor Glorificando A Dios Este Es Lo Que El Señor Quiere De Sus Hijos Este Es Lo Que El Señor Quiere De Nosotros Que Nosotros Hermanos Estemos En Su Santa Presencia Para Que Juntamente Con Nuestra Familia Con Nuestros Hijos Para Que Seamos Bendecidos Por Nuestro Creador Si usted Lo cree No pierda El tiempo No pierda El tiempo Venga Invito a Llega Que Están Viviendo Su Llega Porque Si no Pasaría Con Jorge Y Allí También Van A Ser Bendecidos Por El Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Está En Este Lugar Hermano No se Olviden Que El Espíritu Santo Está Aquí Desde El momento Cuando El Señor Cuando Tú Llegas El Espíritu Santo Te Está Esperando Con Los Brazos Abiertos Para 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 Poder Bendecirlo A Usted Con Su Familia No se Yo No se Yo Esto Necesario Hacer Porque Hermanos Porque Lo que Nosotros Necesitamos Conocir A Nuestra Familia A Nuestro Señor En la Presencia De Dios Señor Voy a pedir También A Los Hombres De Fincas Que No Están Sus Mamás Pase Póngase A Cuentas Con Dios Para Pase Hermanos Pase Hermanos Pastorita Pase Esto Es Para Que Ustedes Pidan Para Que Dios Pueda Obrar En La Vida Eso Es Para Que Ellos Un Lí En Su Presencia Gloria Dios Aleluya Santo Es El Señor Todavía Hay lugar El Señor Todavía Dice Dice En su Palabra Cuando Le Dijeron Con Los Siervos Señor Hemos Hecho Lo Que Tú Nos Mandaste Pero Todavía Aún Hay Lugar Y El Señor Dijo Salgan Entonces Vayan En Las Calles En Los Caminos Traigan Aquí A Manjos Cojos Ciegos Para Que Seguen En Mi Casa Porque Yo Quiero Amedecirlos En Este Momento Dios Es Algo Que Nosotros Hermanos Es Necesario Que Nos Nos Ponjamos A Cuentas Con Dios Si Ven A Alguien Hermanos Puede Ministrarlo En El Hombre De Dios Y Pon Sus Manos Porque Sabemos Que Esas Manos Hermanos Va Acompañado Con La Mano De Jesús Va Acompañado Con La Mano De Jesús Hermanos Cuando Esto Sucede Es Porque Dios Amamos Les Está Bendiciendo La Gloria Para Para Que Que Maravilloso Es que maravilloso somos tuyos Dios mío somos tuyos somos tus hijos somos tus hijos Señor somos tus hijos somos tuyos en este momento Dios mío te pedimos en esta hora Dios que tú bendigas a tu pueblo Dios mío que está delante de tu presencia bendice Señor bendice en el nombre de Jesús bendice a mi hermana Señor te ruego Padre que tú pongas tus manos sobre cada uno de ellos nuestras manos Señor son simbólicos únicamente pero sí te pido Señor que tú pongas tus manos en la vida Señor de cada uno de mis hermanos en la vida de Adrián Señor bendicenlos en el nombre de Dios mío bendice a mi hermana en esta noche Señor que tú obres en la vida de los diáconos Señor bendicenlos también Dios mío bendice Señor a mi hermana en esta noche bendice a su pequeña bendice a mi hermano Señor que tú toques su corazón que tú toques su corazón en este momento como familia Dios mío bendicenlos guárgalos en el nombre de Jesús bendice a mi hermano bendice Señor a cada uno de ellos bendice a mi hermana que está delante de tu presencia me ruego Señor que tú los bendigas guárgalos en el nombre de Jesús bendice Señor a mi hermana que está delante de tu presencia que tú los bendigas en los bravos guárgalos en el nombre de Jesús bendito Dios sea la gloria para que sea la gloria mi Señor para que sea la gloria mi Dios guárgalos en el nombre de Jesús que tú los bendigas guárgalos en el nombre de Jesús bendito Dios ayúdanos con la gloria para que sea la gloria que tú los bendigas en el nombre de Jesús bendito Dios dale fuerza para que siga delante del trabajo tuyo que eres que tiene una gran responsabilidad Señor por eso que nos ofrece a los bravores que dice el padre a las noches Señor que ruego Señor que el poder del Jesucristo Santo para que hab singing en el nombre deerdos para que sea el Señor bendito Dios que te busque en el nombre de la life porque eso es lo que 祈 Aviv gracias Señor por el Evangelio gracias Señor Tenemos plata que tú has hecho la obra esta noche a todos los señores que tú has sobrado en la vida contra la obra de Dios bendice también a mi hermano porque bendice a mi hermana Jesús cuídalo Padre guárdalo bendice a mi hermano porque bendice a Dios bendice a Dios bendice a toda este grupo bendice a la música Dios mío lo pongo en tus manos bendice a Dios mío para que ellos puedan tocar esos instrumentos que ellos han estado en sus sueños gracias Dios mío gracias por todo lo que haces gracias Dios gracias Dios gracias Señor muchas gracias así es Señor para ti vivimos Dios mío gloria a Dios aleluya para él morir para ti vivimos Dios mío gracias Dios mío gracias Dios mío Gracias por ver el video